Música Estamos actualmente en la inauguración de los trabajos finales de la Escuela de Artes Plásticas Antonio Segoviano que forma parte del Instituto Cultural de León. Están todos ustedes bien invitados a venir. Empieza hoy, 21 de junio y acaba el 3 de agosto. Estamos en la ex cárcel municipal, así que bienvenidos todos y todas a esta exposición. Los trabajos que aquí se presentan son el resultado de procesos formativos en artes plásticas. Van a encontrar desde dibujos de los más pequeñitos, de los grandes pequeños pintores hasta de los alumnos más destacados. También tenemos algunas obras de exalumnos que siguen siendo parte de nuestra comunidad educativa y de algunos maestros también. Van a encontrar escultura, van a encontrar dibujo, van a encontrar pintura, van a encontrar algunas obras audiovisuales. Está muy divertida y muy enriquecedora. Ojalá la conozcan. Estamos en la inauguración de Principio de Incertidumbre, Invasiones SAP 2018. Esta es la quinta edición. Es una exposición placentera, es una exposición curiosa. También deben de divertirse. Lo de lo que queríamos hablar realmente es estas dudas a las que siempre llegamos. Este contexto económico, social, material, de realización, de formación, y que siempre tenemos un vacío donde no sabemos a dónde vamos a llegar, pero donde pudiéramos llegar a cosas maravillosas, a cosas geniales, a cosas divertidas. Vengan y visiten Principio de Incertidumbre desde hoy, 21 de junio, hasta el 3 de agosto, de 10 de la mañana a 6 y media de la tarde. Está abierto a todo el público. ¡Gracias!